Hola, hoy te voy a enseñar a cómo retirar el dinero de WorldCoin. WorldCoin es una de las plataformas con mayor crecimiento en el sector de las criptomonedas en el mundo. Cabe destacar que se necesita hacer una verificación con un ORP, que es un aparato que te lee los datos biométricos de nuestra cara para hacer el reconocimiento. Pero para sacar el saldo de WorldCoin, simplemente tenemos que dar en transferir el dinero a otro exchange como Binance. Ahí vamos a ahora ir a Binance y en Binance vamos a ir a donde dice billeteras. Y les cuento que vamos a tener que pegar una dirección en WorldCoin. Ahí nos va a salir, a mí no me sale, pero a ustedes les debe salir. Yo porque no tengo ninguna criptomoneda ahí, no me sale, pero a ustedes sí les deberá de salir. Entonces van a ir a billeteras y van a ir a donde dice resumen. Ahora van a ir a donde dice recibir. Y en recibir vamos a poner WorldCoin, WLD. Y seleccionamos la red primera que es WorldChain. Aquí en WorldChain, que es la primera, la que tenemos que seleccionar. Simplemente vamos a copiar la dirección de depósito y vamos a ir ahora a WorldCoin para pegarla. Ahí vamos a seleccionar la cantidad de esta criptomoneda que queramos mandar a Binance, que es donde vamos a hacer la otra parte. Binance posiblemente es el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Entonces tienen unas funciones increíbles. Muy buena y muy intuitiva para todos los que les gusta este mundo de las criptomonedas. Entonces ya que nos haya llegado el dinero a Binance, ya que nos haya llegado el dinero ahí, vamos a convertirlo a USDT para poder sacarlo a una cuenta bancaria o a donde queramos. Entonces vamos a ir a Binance y vamos a ir a donde dice Trades, que es el botón de los botones de abajo, el de en medio. Y aquí tiene que decir WorldCoin USDT. Vamos a donde dice Vender, dice Comprar y luego Vender. Ahí tiene que salir ahora todo en rojo. Y van a cambiar donde dice Limit Order, arriba, van a cambiar a Market Order. Y aquí en Market Order van a poner el monto de las criptomonedas que quieran cambiar a USDT. Aquí me dice las que queremos cambiar. Y me está diciendo, por ejemplo, yo no tengo ninguna de WorldCoin, pero ustedes aquí van a poner la cantidad que quieran cambiar. Y le van a dar el botón de Vender. Y ahora que está ahí, vamos a ir a la opción donde dice Retirar. Y ahora como método de retiro, a Comercio P2P. Y aquí simplemente vamos a escoger la que más nos convenga de estas opciones, de estos compradores. Y vamos a darle donde dice Vender. Introducimos la cantidad de USDT y vamos a seleccionar el método de transferencia, que en mi caso es una transferencia para mi cuenta bancaria. Y simplemente le dan en Realizar Orden y en un máximo de una hora debe de llegarles. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que este video les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad. Gracias. Gracias.